Música Sangalo, Kencho y Maldi Rameto y Boya 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 Dale friquitona, dale friquitona, por eso friqui, 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 friquitona, dale friquitona, por eso friqui, 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 friquitona, yo soy friquitona. Me estás entrando, poña chiquilla, me estás entrando y yo estás entrando a la milla, yo quiero que díganme que tienes papilla, y que en la cama tú haces maravillas. Ella es sencilla, soy chula cuando vio la vida, como la pongo a cobrar rodillas, ella es la tibia, si te duermes en la cajilla, me gusta lento, cambie a la milla. Música Música Música